Me llamo Jesús García. En el año 2006 me enviaron a Medjugorje a hacer un reportaje. Encontré la historia más grande que podía contarse. Nos sentamos al pie del monte. Ivanka miraba al monte y yo estaba de espaldas. Y ella, en un momento, me dijo, creo que la Virgen está en el monte. Y cuando Ivanka dijo eso, yo respondí de una manera un poco dura. Le dije, sí, la Virgen no tiene otra cosa que hacer que venir a vernos. En un momento, escuchamos una voz. Ivanka, venid, ved a la Virgen. La Virgen está en el monte. Entonces, cuando los niños vuelven a sus casas, ellos hablan a sus padres qué es lo que está pasando. Y esto corre como pólvora por todo el pueblo. Durante 17 años he tenido esa gracia de ver a la Virgen todos los días. Lo único que puedo decir es que llegué siendo una agnóstica rabiosa y el Señor, en un momento inesperado, me tocó el corazón de una manera tan brutal que no ha cambiado mi corazón de vibrar desde ese día. Yo lo que descubrí en Medjugorje es que la Virgen está presente porque lo ves en la gente. La Virgen está en la Virgen está en la Virgen está en la Virgen. La Virgen está en la Virgen está en la Virgen.